Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Realme 9i. Es este dispositivo que tengo aquí, llevo probando en unas cuantas semanas, de hecho se ha presentado oficialmente hoy y Realme me lo ha dejado antes de la presentación para que pueda traer este vídeo en el momento en el que se ha presentado oficialmente. Además de este dispositivo se han presentado el Realme 9 Pro y el Realme 9 Pro Plus. No tenemos ningún detalle, ninguna información sobre un Realme 9 sin más, a secas. Tenemos el i, el Pro y el Pro Plus. Os dejo por aquí un vídeo que hice con el Short hablando de este dispositivo a nivel de especificaciones porque aquí en este caso voy a hablar solo de sus cámaras. Y sí, tengo que decir que no me ha gustado mucho. Y es bastante raro porque de manera global me gustan mucho los terminales de Realme, incluso en aquellos en los que entiendo que sus cámaras no están quizás a la altura de lo que le podríamos exigir en algunos casos, estoy contento por una sencilla razón porque en todos los demás son terminales muy solventes y que solucionan esos pequeños problemas. Pienso en el Realme GT Master Edition, en el Realme GT Neo 2 y pienso que sus cámaras en este canal, que nos paramos a hablar de las cámaras, quizás no están a la altura de sus rivales de otras marcas en el mismo precio, pero sí que tengo que reconocer que lo acaban solventando de otra manera. Y en este caso me ha sorprendido porque creo que no tenemos un dispositivo a la altura de las exigencias. Pero por desgracia creo que es un problema de mercado y no solo de Realme. Este 2022 está siendo un año un poco difícil para la gama baja. Pero no hago más spoilers, ahora mismo no sé el precio oficial de este dispositivo, la marca nos dijo, bueno, me informó que iba a costar entre 200 y 250, pero no tenemos un precio confirmado. Espero que durante la presentación se confirme, pero yo estoy grabando esto antes de la presentación. Ha sido una introducción larga y vamos a hablar yo ahora sí de las cámaras. Primero empezamos con una cámara principal de 50 megapíxeles firmada por Samsung, el sensor JN1-F1.8, un sensor que hemos visto en muchos dispositivos de gama baja y que seguiremos viendo. Después no tenemos gran angular y para mí esta es la gran ausencia y una de esas razones por las que digo que no me gusta este dispositivo a nivel de cámaras. En estos precios o me das una cámara principal extraordinaria y una muy buena cámara delantera y un muy buen vídeo en estas dos cámaras, o me das gran angular o me das 5G. Y este dispositivo, alerta de spoiler, no tiene ninguna de esas tres cosas. No tenemos 5G, la cámara principal ya veréis que tal está, pero no es extraordinaria y tampoco tenemos ese gran angular. Así que, bueno, para mí esto es una pequeña decepción y un punto a tener en cuenta en un dispositivo que va a costar entre 200 y 250 euros. Cuando sin ir más lejos, su Realme 8 del año pasado costaba 199 euros en la versión más económica, tenía cámara principal, tenía gran angular, gran rendimiento, buen diseño, mejor pantalla. Bueno, vemos ahí que hay algunas cosas que por qué no me gustan. Lo que sí que tenemos en la zona trasera son otras dos cámaras, un sensor macro de 2 megapíxeles, que es esta cosa pequeñita que hay aquí en este gran objetivo, lo cual, bueno, entiendo que es una imagen de diseño, pero sí que es cierto que lleva un poco a confusión y también un sensor de profundidad que en este caso nos servirá para retrato. Y en la cámara delantera tenemos 16 megapíxeles, un sensor muy, muy habitual en Realme f2.1, que lo cierto es que me gusta ver sobre el papel este sensor y no ver otra cosa que ya me hubiera incluso llevado a mayor decepción. Vamos a hablar ya en sí de la cámara principal y tengo que decir que estoy contento. Tenemos un rango dinámico correcto, tenemos una cámara que tiene un buen nivel de detalle, es una de las cosas que hemos visto ya en este sensor en otros dispositivos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando baja la luz sufre bastante. En ese sentido es un sensor que no acaba de convencernos. Ya vemos que tiene fácil mucho ruido, es un sensor que tiene unos fotodiodos muy pequeños, Samsung lo vende como el sensor de 50 megapíxeles con los fotodiodos más pequeños y esto evidentemente en poca luz se nota. Evidentemente es un sensor muy pensado para la fotografía computacional y esto le ayuda a paliar estos pequeños problemas, pero seguimos por detrás de muchos de sus rivales y es algo que hay que decir y es algo que hay que tener en cuenta. Después cuando pasamos a la cámara macro, tengo que decir que, como siempre en estas cámaras macro, sobran por completo para mí. En ese sentido, son cámaras que no entiendo qué razón de ser tienen. El dispositivo estaba mejor con una cámara buena que con una cámara casi buena y estas dos cámaras que tiene por tener. Sinceramente, no lo acabo de entender. Y después tenemos una cámara delantera que también hace el mismo efecto retrato que la cámara trasera sin un sensor específico, que en este caso tengo que decir que es en relación a la posición del dispositivo en el mercado la mejor cámara de las tres. Tenemos un buen rango dinámico, tenemos un buen nivel de detalle, en general funciona bien. Cuando baja la luz, evidentemente, pierde calidad, pero es bastante solvente dentro de lo que hemos visto en este dispositivo. El siguiente apartado es el vídeo y también otra pequeña decepción. No tenemos vídeo en 4K en ninguna de las cámaras y es una sorpresa muy grande porque un dispositivo de 200€ que tiene potencia de sobra y con un sensor con tanta resolución no tener 4K en ninguna de las cámaras es un pequeño problema. Si el año pasado teníamos dispositivos de estos precios con 4K, ¿por qué este año no? Y os dejo unos ejemplos para que le echéis un vistazo. Este es el vídeo de la cámara delantera del Realme 9i. Nos quedamos en Full HD. Aunque de serie viene en HD, tengo que decir que a nivel de detalle, color e incluso rango dinámico casi me gusta más que el vídeo de la cámara trasera. Es un vídeo bastante solvente, el problema es que nos quedamos en Full HD y el otro problema es que la estabilización es bastante regular. De hecho, no he podido utilizar el vídeo que grabé en el exterior porque era una zona de bajada y había bastante movimiento y en realidad mareaba. En una situación más o menos controlada sí que funciona bastante bien, pero bueno, justo en ese momento estaba en bajada y sí que no era lo más cómodo del mundo. La estabilización no es muy buena, pero sí que tengo que decir que después por lo demás, a nivel de calidad, creo que es un vídeo solvente dentro de este dispositivo. Y este es el vídeo de la cámara trasera. Solo nos quedamos en Full HD. En estos precios tenía que haber 4K. O sea, aquí no admito otra cosa. Me da igual. Si el dispositivo del año pasado de 200€ de Realme tenía 4K, aquí teníamos que tener 4K. No hay ningún tipo de duda. Tenemos un look muy sobreprocesado, tenemos mucho enfoque digital, un rango dinámico cortito y una estabilización realmente bastante mala para quedarse solo en Full HD. Yo podría entender que este dispositivo en 4K no tuviera ningún tipo de estabilizador, pero en Full HD el dispositivo no puede tener tanto movimiento. Un dispositivo que en vídeo deja bastante que desear, igual que en el resto del apartado de cámaras, la verdad. Y lo que más me sorprende y además más me enfada de todo es que no tenemos ningún modo de software. No hay ningún modo estabilizado, ni en la cámara principal, ni en la cámara delantera, ni ningún tipo de modo retrato, cuando dispositivos de precios no mucho más caros de Realme. Del año pasado sí que tenían todo esto. No lo entiendo, la verdad. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Imagen mejorable, tenemos un rango dinámico cortito, tenemos bastante movimiento, se salva la cámara delantera. La cámara delantera creo que está bien, ya hemos dicho en foto, en vídeo. Es una cámara delantera que está un paso por delante de sus rivales del mercado. Dentro de poco vendrá alguna comparativa con algún otro terminal. Y la cámara delantera es de las pocas que son realmente solventes en este sentido. Y ahora vamos a hablar del procesado, que es el punto crítico, el punto clave. Y aquí Realme ha hecho una cosa que yo me llevaba bastante tiempo temiendo, la verdad. Y es activar el modo de inteligencia artificial, de potenciación de color, que se llamaba antes, de manera automática. Entonces, como estaba activado de manera automática, yo lo he desactivado para ver las fotografías, pero entiendo que la mayor parte de usuarios en un dispositivo de gama baja van a coger el dispositivo y van a hacer las fotos según viene. Exactamente lo mismo que me pasa cuando hago fotos con otros fabricantes que no vienen el HD reactivado en algunas cámaras. hago las fotos según salen del fabricante. Porque la mayor parte de usuarios de gama baja no modifican esto. Y si el fabricante, además, entiende que esta es la manera que tú tienes que hacer las fotografías, porque si de serie lo activan, pues yo lo he mantenido. Y en este caso, cuando activamos el modo de inteligencia artificial, ese selector de escenas inteligente, el color explota. Si entiende lo que es, el color explota. Y vais a ver algunas fotografías. La misma fotografía hecha con el selector de escenas inteligente, con 50 megapíxeles, donde no activa ni el HDR ni el selector de escenas inteligente, y con el modo Pro, con la exposición, que yo creo que es correcta. Y ya veis las diferencias de color, de saturación, de interpretación, de brillo general de la escena. Y bueno, evidentemente, busca imágenes atractivas más allá de las imágenes reales. Tenemos mucho color, mucho contraste, mucha saturación de base. Sí que es cierto que comparadas con otros dispositivos que estoy comparando, bueno, en algunos casos, ya que son fotografías que todas tienen un rango dinámico cortito, que todas tienen más o menos los mismos problemas, pues queda bien, que tenga ese punch de color. Por lo menos, piensas que algo sobresale dentro de un rendimiento regular. Pero sí que es cierto que es un poco excesivo en la mayor parte de los casos. Así que, en este caso, que lo sepáis. Y el siguiente apartado, en este caso, vamos a hablar del modo noche. Lo cierto es que aquí tenemos un modo noche justito. Tengo que decir que en algunos casos me esperaba un poco más, pensaba que íbamos a poder ir un pasito más allá, que íbamos a tener un mejor rendimiento porque ya le he visto este sensor a Realme, porque ya le he visto este sensor a otros fabricantes y me había gustado bastante para ser un sensor tan pequeño, en la gama baja y con procesadores, incluso en algunos casos de MediaTek. Y aquí, no he tenido esa sensación. Evidentemente, es un paso, pero en algunos casos genera más ruido. No saca mucha más luz y genera más ruido en las sombras. Sí que controla muy bien las altas luces, quizás sea el punto más importante y sobre todo mejora un poquito la nitidez global. Hablamos de situaciones extremas, en las situaciones intermedias evidentemente mejora bastante la fotografía, pero bueno, esto hay que medirlo en todas las situaciones. Y el último punto antes de llegar a las conclusiones, en este caso, es hablar de la aplicación. Tenemos una aplicación en Realme con algunos detalles de diseño y de funcionamiento que creo que son mejorables, como el hecho de escoger el tema de la resolución en vídeo. En algunos casos se vuelve un poquito confusa y después no me gusta, por ejemplo, ese hecho de que la resolución en vídeo empieza en Full HD en la cámara delantera, o sea, en HD, perdón, en vez de en Full HD, es algo que no acabo de entender. No me gusta que el selector de escenas inteligente tan agresivo esté activado de base y después tiene otras cosas que no me gustan en este dispositivo que en ese rango de precios hemos visto y hemos alabado mucho en Realme. No es que no me guste que no lo tengan porque sus rivales no lo tienen, sino porque el año pasado o en generaciones anteriores lo teníamos y era uno de los grandes puntos positivos que tenía Realme en cámaras. Con hardware peor teníamos más funciones de software. Aquí perdemos las funciones de software y seguimos con un hardware que procesa peor. Entonces hemos perdido cualquier tipo de solución o de posible remedio a un hardware que en líneas generales no nos acaba de convencer. Tenemos muchos menos modos de vídeo, el modo noche no acaba de funcionar todo lo bien que debería. Bueno, una serie de detalles y una serie de cosas que lo cierto es que a mí me ha sorprendido bastante porque sí que me esperaba un poco más. Por lo menos mantenemos el modo noche en la cámara delantera que es un detalle que en algunos fabricantes también eliminamos. Creo que es el único punto positivo que le podemos poner a este Realme 9i a nivel de aplicación. Y lo último las conclusiones y lo cierto es que en todos los análisis de cámaras de Realme las conclusiones son las mismas. No tenemos las mejores cámaras pero tenemos muy buen hardware en todo lo demás y aquí por desgracia no es así. El 9i o sea el apartado i de Realme siempre ha sido el dispositivo más recortado. Lo vimos en el 8i que era un dispositivo que acabó costando 150-170 euros. Lo vimos en el 7i incluso en el 6i y ese tipo de dispositivos que tienen esos precios pues al final tienen unos grandes recortes en cámaras y tenía un hardware peor que el 6, el 7 o el 8. El problema que tiene este Realme 9i es que va a costar entre 200 y 250 euros y si lo comparas directamente con el Realme 8 que se presentó hace un año creo que tenemos peor cámara principal, desaparece el gran angular, creo que tenemos peor vídeo, por lo menos no tenemos vídeo en 4K y el otro sí, la cámara delantera sí que quizás puede ser un poquito mejor en algunos detalles y después cuando miramos el resto de apartados que podríamos pensar bueno no tenemos eso pero tenemos algo mejor. Tenemos el procesador Snapdragon 680 es Snapdragon frente al Mediatek del año pasado que era muy potente y que está un paso por detrás pero la pantalla no es mejor tenemos más o menos la misma batería en un chasis más grande más o menos no tenemos la misma batería 5000 mAh en un chasis más grande tenemos 33W de carga rápida el año pasado no recuerdo si eran 33 o 30 pero muy similar o incluso no sé si serían 50 era el Realme 8 Pro entonces no tenemos un dispositivo que sea un avance respecto a lo que teníamos el año pasado en este rango de precios aunque el i sea inferior a lo que sería el Realme 8 o sea sería una gama inferior pero del año siguiente está en el mismo rango de precios entre 200 y 250 euros y yo entiendo que en este caso la versión de 4 gigas de RAM y 64 de almacenamiento costará entre 199 y 219 y la versión de 4 de RAM y 128 de almacenamiento costará entre 229 y 249 cuando el año pasado eso era lo que costaba el Realme 8 199 229 249 porque creo recordar que eran tres opciones de almacenamiento tenemos un rendimiento que no ha sido espectacular tenemos una pantalla con menos brillo sí que tiene más hercios pero tiene menos brillo tenemos un apartado de cámaras peor perdemos además la gran angular y tenemos más o menos la misma batería para al final tener menos autonomía porque la pantalla es más grande así que es un dispositivo que me ha costado entenderlo que yo soy de los que siempre valora muy positivamente Realme soy de los que siempre intento traer lo más rápido posible Realme porque me parece un fabricante muy interesante voy a tener en cuenta pero en este caso tengo que reconocer que creo que no han estado a la altura de lo que se le podría exigir a la versión del 2022 evidentemente no siempre te sale todo bien y todo este cribano tiene un borrón y creo que en este caso el Realme 9i es un borrón bastante grande de Realme es una pena porque lo cierto es que el fabricante me gusta mucho y veremos a ver si con el Realme 9 Pro o con el Realme 9 Pro Plus los puedo probar en las próximas semanas veremos a ver si conseguimos resarcirnos un poco de este mal sabor de boca así que ha sido todo el vídeo que necesitáis sobre las cámaras del Realme 9i ya lo sabéis todo os dejo por aquí un vídeo en el cual os explico cómo hacer mejores fotos con vuestro terminal Realme y por aquí os dejo el análisis del Realme GT Master Edition que por 260 o 270 euros sigue siendo un terminal muy recomendable espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis en darle a like suscribiros y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!